Audiencia Nacional Española ratifica extradición a México de Diego Cruz Alonso, joven de 21 años detenido en Madrid, miembro de los denominados Porquis de Costa de Oro, acusado de pederastia tumultuaria por la supuesta violación de una menor en Veracruz en enero de 2015. Veracruz sí necesita rescate del gobierno federal para hacer frente al endeudamiento que dejó Javier Duarte, asegura la secretaria de Finanzas del Estado, Clementina Guerrero García. Comisiones de la Asamblea Constituyente tendrán hasta el 10 de diciembre para entregar los dictámenes a los artículos del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México. México, Madrid y París acuerdan prohibir la circulación de vehículos a diésel en 2025 en el marco de la cumbre del Grupo de Liderazgo Climático C40, que concluye hoy en la capital mexicana. Aumento mayor a 7 pesos en el salario mínimo podría incrementar la tasa de desempleo, advierte la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general será de 80.04 pesos diarios, lo que representa un aumento de 9.58% respecto a los 73.04 pesos en los que se encuentra actualmente, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.